El veneno rubio en su esquina Tercer episodio, doctor Alfonso Morales Villela Gracias queridísimo Francisco Javier Según campos amables amigos Esta será la pelea número 19 Entre africanos y mexicanos Ya rememoramos Aquella de Rafiutin Contra Montimilio Remos en el 63 Y después vendría la del churro de oro Vicente Saldívar que pasa descalte Enfrentando a un durísimo africano Como nos fue Floyd Robertson Vean nada más La forma sorprendente como esta Que es el veneno rubio Abrió la boca de forma desmesurada En el capítulo anterior Es un hombre que va hacia el frente Y que mete la mano derecha Y la mano izquierda al plexus solar Vean el perfil Que está manejando este que es Marco Antonio El veneno rubio Un hombre que cuando peleó frente a Kelly Pablique Un hombre retirado del boxeo Le aguantó nueve capítulos Y fue verdaderamente una odisea Francisco Javier Según Campos Si pero se vio superado ahí Y la verdad él sabe y lo sabe perfectamente bien Que de esta pelea depende volver a tener una oportunidad titular Ahora contra Julio César Chávez Jr. Y eso señores y señores será un hecho Mientras tanto unos meses después Gancho izquierdo a la zona hepática De forma espectacular Ya habíamos consignado de que el hombre de África empezó en peso pluma Y es uno de los fenómenos amables amigos Independientemente de lo ancho De ese cinturoncillo anaranjado Cuando va hacia el frente Devantando la cabeza Y óper de mano derecha espectacular Un gancho izquierdo Hasta que momento amables amigos Este africano Aguantará la candela De este calza el veneno De la comarca lagunera César Martínez Parece que está en tiempo Está muy lastimado Ahí lo tienen ustedes La mano que anda en forma de gancho A la zona hepática de espaldas a la cuerda Este calza el veneno rubio Está remitiendo con todo Este que es Mohamed Akron Vaya manera de ir al frente Un peleador que sus últimas cuatro reyertas las hizo En un lugar que se llama la prisión de Cantón Allá en Acra Vaya repetición Enorme Y sensacionado Perde mano derecha Y después gancho diestro De espaldas a las hojas Se está viendo poderoso Este que es el veneno rubio Javier Sagún Si Y parece de repente Que no está metiendo el acelerador E incluso está aceptando Que venga hacia él Akron para conectarlo Ahí se siente cómodo Parece sentirse cómodo En zona de cuerdas doctor Mientras tanto querido Javier Sagún Campos Ahí aparecía Jerry Vensor Un referido oficial estadounidense Ahí también aparece El comisionado en turno El doctor Lorenzo Soberanes De Ciudad Juárez En el estado de Chihuahua Y valla Por de mano derecha Izquierda Y simboló De pie sacabas Y parece que se va a caer Este cáncer africano Una toma extraordinaria De Chava Núñez Y Subatachá Ahí escuché Estas son las últimas indicaciones Que le dieron Las escuchó Las escuchamos todos Pero solo las entendió Exactamente Vámonos Vámonos Este es el cuarto episodio Marcando con la mano izquierda El veneno Sí Lo tiene muy claro Los últimos días Ha estado incluso Por las redes sociales Particularmente por Twitter Lo platicábamos César Con Ricardo Mayorga Que además también es bueno Para el bla 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 Ahí está la mano derecha Y la izquierda abajo Parece que se decide La derecha Sólida Recta Un rectazo Sobre el rostro De Acrón Que valiente Va hacia adelante Para recibir más castigo Izquierda Y después otra vez Derecha recta Pero repite la mano izquierda Acrón Y el veneno Se queda recargado En las cuerdas Doctor Alfonso Morales Parece que podría definir Hay un dicho En el boxeo africano Que los africanos Aguentan Candela pura Sí Y es justamente Eso lo que ha habido aquí Uno, dos Izquierda y derecha Sobre el rostro de Acrón Que viene con Su propia mano derecha Buscando conectar Pero hace a la cruceta Ahora El veneno Y después conecta Arriba Con la derecha Abajo Con la izquierda Otra vez Arriba Con la derecha El óper de mano izquierda Y ahí está Venciéndose Prácticamente No sé si producto De un resbalón De esas zapatillas Que no le permiten caminar La izquierda Poderosa Parece que ya va a ceder Otra vez Óper Pero sigue Sigue Valiente Conectando golpes Acrón Valeroso es Pero ya se está llevando Una acueriza César Martínez Sí Es demasiado De pronto El castigo Que ha recibido El africano Y honesto Porque otro boxeador Visitante Por mucho menos De eso Ya se hubiera tirado Y ya se hubiera ido A cobrar Sí Ciertamente Lastimado En la cara Lastimado También En el golpeo Al cuerpo Pero ahí está Haciendo su lucha Su batalla Con mucho Fundonor Deportivo A Krohn Que aquí ya lo llevan En contra de las cuerdas Óper De izquierda Recto De derecha Le está repitiendo Esa combinación Con mucha frecuencia Izquierda Izquierda Las dos Picotazos A la zona hepática Cerrando la guardia Krohn Y en cualquier momento Esto se define Izquierda Derecha Poderosa Y en su esquina Le dicen Al veneno Adelante Adelante Vámonos de una vez Y parece que el veneno No quiere apretar Que quiere seguir Con esta pelea Todavía un poco más Ahí lo tiene En contra de las cuerdas Abre con derecha Después izquierda Responde a Krohn Con una derecha Que no No hacen ningún daño ¿Van ustedes? ¿Cómo está? Pues esos son patines Y no otra cosa No le ayudan nada También ese otro aspecto Ya le decíamos El veneno Cambiando tweets Con Mayorga Esto se puede acabar aquí La derecha A la izquierda Lo lleva contra la propia esquina Se acabó este episodio En 0-2 de Corona Y el gané dijo Sí Doctor Alfonso Morales Villela Gracias queridísimo Javier Según Campos Amables amigos Arrancamos un episodio más Desde San Luis Potosí San Luis Potosí Amables amigos Una diferencia abismal De este que es el número uno Del mundo Para enfrentar a este que es Uno de los grandes africanos Quien lo recuerda Jogan Kit Massey En pedaz con Ricardo El Pajarito Bueno en una categoría De los 57 Aquí los 152 gramos O quien lo recuerda Al más grande Batlin Siki Que venciera George Carpetier Ese Batlin Siki Cuando vaya izquierdazo A la zona Apática Y recto De mano derecha En medio Y la pena Amables amigos Aquí puede terminar No lo va a dejar De salir de aquí Esta casa El veneno rubio Un hombre que llegó En deplorables condiciones A su esquina Esta toma Extraordinaria Y una derecha De gancho Espectacular A la punta De la barba Aquí tienen A un peleador Mexicano En esta división Donde brillara Marcos Giraldo Donde brillara Rafael Gutiérrez Y Memo Ayón Javier Según Doctor Esto ya se acabó Yo creo que ya no tiene Demasiado sentido Continuar con el castigo A este muchacho A Krohn Pero pues él La verdad En un alarde Profesional Sigue ahí Y aquí se ve La diferencia Amables amigos De 57 combates Contra 16 salidas Profesionales Jerry Benzor Un hombre de dilatada Experiencia Está atisbando La personalidad De este que es el africano Y vaya derecha En forma de gancho Y repite Abriendo la boca De manera desmesurada Este que es el africano César Martínez Si profesional Doctor Pero con muchas limitaciones El africano Evidentemente Querido César Aquí tiene Fíjate Fíjate Con que golpe Lo tiró No le pegó Ni en la cabeza Ni en el pecho Me da la impresión De que fue un rozón Sobre la zona abdominal Y se acabó Y se acabó El combate Se apiada El referee De Akron Y se acabó Se consuma La victoria De Marco Antón El veneno rubio Frente a un rival Que fue muy valiente Que fue muy honesto Pero fue muy limitado Javier Muy limitado Si efectivamente Yo tengo la impresión También de que En el último momento Hay un resbalón Un nuevo resbalón No hay un golpe contundente Pero que bueno Que se apedaron Si ya era demasiado castigo Ahí está la repetición Vamos a ver El momento en que se define esto Hay una mano izquierda allí Esa maquinita Lo va a llevar De nueva cuenta A la esquina Allí está Se resbalando otra vez Pero también es mucho castigo Si efectivamente Tu apreciación Es exacta Y es justa Fíjate Ese golpe Fue de refilón Y se estaba yendo A la lona Javier Si Y aquí lo vamos a ver Como lo lleva a la esquina No, no No le pegó Se resbala Pero que bueno Que se apiadan de él Ya había mucho castigo Doctor Totalmente de acuerdo Amables amigos Vaya Vaya observación De Francisco Javier Zagún Campos Un hombre Con la mirada perdida Y en estricta justicia El veneno No le quiso pegar Con la solidez Que es característica De él Si, ya se dio cuenta Vio Se percató De que estaba Muy, muy dañado Este muchacho Y si Se acabó La mirada perdida Ya, ya era justo Y ahí se aprecia La eficiencia técnica De Jerry Benzor Estadounidense Oficial Y dice Se acabó Efectivamente César Martínez Sí, a ver si Platicamos rápidamente Con Marco Antonio El veneno rubio Marco ¿Qué te ha dejado Este combate? Bueno Me sirvió bastante Porque el muchacho Fue un boxeador Muy aguantador Pegaba duro Era lento No era muy hábil Todos lo vimos Pero considero Que fue un buen Sinmedal Para seguir Dentro de esto Porque estoy esperando La pelea Campeonato Mundial Con Julio Ojalá ya se decida Y bueno Hay que seguir trabajando Con peleadores peligrosos Siempre estamos Con el peligro De un codazo Un cabezazo Sentí un cabezazo En las cejas Pero bueno A ver si Dios Se vieron las cosas Estamos entrenando Como si fuera Con el Campeonato Mundial ¿De pronto se te alargó De más la pelea De acuerdo al presupuesto Y de acuerdo a la diferencia De niveles De los boxeadores? Sí, creo que sí Muchacho muy aguantador Ahí Y bueno Más que nada Todo se le acredita A su aguante Y decíamos que muy honesto Porque otros Con mucho menos castigo Se van a la lona Y no pelean más Yo creo que Les quitó Totalmente Creo que es un gran muchacho Y bueno Le doy las gracias Por haber venido Yo sé Que yo estoy en el número uno Pero bueno No me confío Me entrené como Como si fuera Por un campeón mundial ¿Fue la última frontera Antes de la pelea Por el título del mundo? Esperemos Esperemos Julio ya de 7 Aquí estoy yo No tienes por qué Estar buscando rivales Aquí estoy yo Gracias Gracias Las palabras de Marco Antonio El Veneno Rubio Señor Doctor Morales Francisco Javier Sagún Gracias César Bueno Escuchemos entonces El anuncio oficial Señoras y señores Tenemos el tiempo oficial A los dos minutos Con seis segundos En el quinto round El vencedor de esta pelea Por knockout técnico Y retiene Y retiene El campeonato internacional A este que es Marco Antonio El veneno rubio Fíjate que cuando le preguntaste Querido César Que si estaba listo Contra Chávez No va a ser pronto Estaremos hablando Que 12 meses Y ahí nos vemos Había hecho el cálculo El presupuesto Marco Antonio El veneno rubio Mayo Junio Del año próximo Estamos en la misma frecuencia Totalmente Y bueno Así con esta imagen El tiempo pasa rápido Pero esto es por lo que hace A la pausa Que se va a abrir No por el veneno El veneno Quiere la pelea Y el veneno Tiene derecho a ella Vamos a ver una pausa Aquí está Humberto